Ya llegó Fano, bienvenido en mi provincia Porque este perro de mierda se desquicia Ya sabe lo que este indicia Yo vuelvo aquí porque pienso que habrá justicia Justicia pero este no crece Se que de un mal raro padece ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Qué fue ese? Ese pelo pintado es un miembro de BTS De BTS, deja que el ascote Solamente que las rimas rebote Yo ando con un gorro de pestador Fui al lago y pesqué este cerote Escuchen lo que dijo alguna escoria Les voy a contar una linda historia Dice que soy integrante de BTS ¿Quién es? ¿El que es integrante o el que se sabe toda mi trayectoria? Yo soy un maldito caipil Soy un cerote radioactivo Te voy a matar en Chernobyl Este no sabe que es lo que hago Soy la buena mierda que todos sacan del lago Del lago, ahorita en el improvisado Tranquilo que mi pana la rima no ha costado Pues claro La blanca, ¿sabes? Por eso te tiene domado Entonces hermano, escucha en el improvisado Que le de Chernobyl porque nunca pasó de 5.5 grados Listo, entonces de membrana El que conoce a Coco es porque ya viajó a la bocana Pero este no me golpea Yo llego a 10.0 Soy una falla en San Andreas Este no sabe que yo soy un terremoto sísmico Y este tiene decadencia en lo lírico Decadencia en lo lírico Dejalo que siga en el free Tranquilo, te lo explico aquí Dejalo que siga, acabo con su vida Florida, bienvenido a Miami Beach Bien, uno Me sale A ver, a ver A ver A ver A ver A ver A ver A ver